La nueva conciencia que estamos creando en el movimiento 15M y en toda la humanidad por Sorem En todos los sucesos actuales deberíamos reflexionar la enseñanza que nos trae consigo Estamos viviendo el tiempo de grandes cambios y este cambio requiere nuevas maneras de pensar y actuar en nuestras vidas Con el movimiento 15M nos estamos uniendo a todas las personas que tenemos el mismo sentimiento de un gran cambio global De un gran cambio social y la base de este gran cambio es la unión Desde el amor del corazón con plena igualdad y no violencia y sobre estos cuatro cimientos estamos creando la nueva conciencia Estos cuatro cimientos como sentimiento interno ya lo tenemos en sí mismas Todas las personas que estamos en el movimiento 15M y si hay alguna persona en movimiento que no tiene Puede ser por tres motivos o bien no es su sitio o es una persona infiltrada Con el propósito de dividir o su manera de ser no corresponde con la necesidad del movimiento Y tiene que tener la intención de cambiar En este movimiento pueden entrar todas las personas que quieran pero no todas están preparadas para ello Unas más unas menos pero ninguna estamos preparadas para conseguir el gran cambio Pero ninguna estamos preparadas para conseguir el cambio que queremos Hemos realizado lo más importante querer y empezar Ahora hay que crear todo lo necesario para continuarlo de manera más apropiada e inteligente Sin olvidar los cuatro conscientes cimientos Este gran cambio es único en toda la historia de la humanidad y requiere una revolución total Y esta revolución empieza por sí misma en cada persona Si una persona no tiene estos cuatro conceptos integrados en sí misma Se tiene que plantear trabajarlos en tiempo que sea necesario Para ser una integrante eficaz del movimiento 15M Y si no está dispuesta a cambiar todo lo necesario en sí misma Entonces no es su lugar en este movimiento Con todo lo que este movimiento requiere para conseguir el propósito de todas sus integrantes Uno de los pilares es la no violencia Los que tienen el poder están muy acostumbrados a conseguir todos sus propósitos con la fuerza Con la violencia en todas sus manifestaciones Lo tienen todo a su favor y la no violencia es uno de nuestros pilares imprescindibles El arma más eficaz contra toda maquinaria de poder egoísta El sentimiento interno de todos los que estamos aquí es el mismo Y por ello nos comprendemos perfectamente Casi sin palabras porque el mismo sentimiento de conciencia colectiva Que está causando un salto cuántico de nueva conciencia Durante toda la historia de la humanidad Estamos conviviendo con el juego de la dualidad Y este juego del bien y del mal, luz y oscuridad Siempre tiene como base la separación y discordia Hemos vivido y seguimos viviendo innumerables guerras de todas las clases Con terribles sufrimientos Y ya estamos muy cansados de pelear por todo Y con todas las personas Con este viejo juego ya aprendimos todo lo necesario muy bien Y el sentimiento que nos ha convocado a todos Por lo que estamos aquí en este movimiento 15M Es para cambiar este juego de la separación de tanto sufrimiento Que nos ha causado y nos sigue causando por otro juego nuevo El juego de la unidad Nuestro sentimiento interno ya no puede resistir más el sufrimiento que trae la separación Con toda clase de manifestaciones de poder para esclavizarnos Religiones, partidos de izquierda, partidos de derecha Ya no queremos jugar más los sufrimientos Los sufrientes juegos de partidos Queremos empezar el juego de enteros El juego de la unidad Muchos son los que todavía están inconscientes jugando el juego El sufriente juego de la separación Y nosotros estamos empezando a jugar este nuevo juego de unidad en el movimiento 15M Aprendiendo bien con todas las asambleas, comisiones y grupos de trabajo Ya en todos los barrios Tenemos un bello lema que dice Vamos despacio porque queremos llegar muy lejos Así es, sabemos que no será fácil Estamos acostumbradas todas las personas a defender por siempre nuestra verdad Y ahora pasamos a unirnos para crear una verdad nueva Diferente Todo lo que conocemos Y para ello sabemos que todos tenemos que ceder Porque lo más importante en el inicio de este nuevo juego No son los resultados que unas u otras podemos crear Que son los mejores Solo estamos aprendiendo Y cuando aprendemos muy bien todos Vendrán los resultados por sí solos De siempre uno dice Hay que ir para la derecha Y el otro dice que no Hay que ir para la izquierda Y al final cada uno defiende su verdad Y se van divididos por diferentes caminos El juego de consenso es para aprender a jugar en unidad No importa por ahora el tanto por ciento de unidad O que camino es el mejor Lo más importante es aprender muy bien a ceder todos Incluso parte de nuestra verdad Cada una para conseguir esta unión Esta unidad en todo lo posible Después con la unidad viene siempre una parte más amplia de la verdad El más importante reto que tenemos todos ahora es Aprender a jugar el juego de la unidad Desde el amor nuestro Del amor de nuestro corazón En este juego yo soy feliz Si tú eres feliz Nuestra propia energía de luz y amor Que cada persona tenemos cuando se une a otra Y a otra y a muchas más iguales Se convierte en una energía unificada Y exponencial Infinitamente poderosa Así podemos entender que cuando Aprendemos bien este juego Todos creamos una nueva energía Y esta energía de luz y amor Unida Crea alegría Y esta a su vez crea salud Y así seguiremos para crear la mejor realidad Que queremos en todos Pero hasta entonces Por ahora no podemos olvidar Que lo más importante es Aprender entre nosotros Y crear un nuevo ejemplo Esta conciencia lo más posible Padres, hijos, hermanos, amigos, vecinos, compañeros A todos los indecisos y dormidos Cogiendo cada persona nuestro poder de libertad Y no darle nuestro poder a nadie Para llegar con nuestra unidad Al número necesario que consiga Definitivamente y para siempre El gran cambio con la nueva conciencia de unidad No violencia Igualdad Desde el amor de nuestro corazón Masculino Femenino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!